Central de Noticias en los tribunales de la ciudad de Concordia. Bueno, en este caso para informar acerca de un hecho que ocurrió ayer en horas de la mañana, en momentos en que a nivel país se declaraba feriado justamente por la llegada de la Copa Argentina de Fútbol. Y lo cierto es que en la sala penal se estaba llevando adelante una audiencia por la causa Maximiliano Benedetto, que lo tiene como imputado, en la que, bueno, se pone de relieve un juicio abreviado. La audiencia tuvo que ver con esta situación y lo concreto es que aparentemente habría aceptación por parte del imputado de acuerdo a lo que se sabe hasta este momento. Es cierto que, bueno, faltan algunas otras instancias como por ejemplo lo que tiene que ver con la homologación, con la resolución que se espera para la finalización de este año, para el 29 de diciembre. Pero en el mientras tanto, bueno, el dato importante tiene que ver con que había muchísimas acusaciones en contra de Maximiliano Benedetto y que finalmente, bueno, termina con la imputación de cuatro personas, cuatro mujeres, que, bueno, finalmente entienden entre todos que este es el camino como para ir resolviendo desde el punto de vista de la cuestión jurídica, ¿no es cierto?, en cuanto a las penas que en algún punto se puede negociar en estas instancias, ¿no es cierto?, de juicio abreviado. Lo que queda como resultado, tenemos entendido, son seis años para Benedetto y en este caso estamos hablando por ser más, digamos, más de tres años de cumplimiento efectivo. Pero también hay un dato muy importante. Hubo prisión preventiva en la unidad de Alcaidía, también tenemos entendido en la unidad penal en algún momento, como así también domiciliario. Todo esto cuenta a la hora de, bueno, tener en cuenta qué tiempo efectivo le va a tocar en la unidad penal de la ciudad de Concordia o lo que finalmente el juzgado de ejecución de penas disponga. Por lo pronto, la realidad es esa, ¿no?, acusaciones sobre alguien que se ocupaba de estar, digamos, como funcionario, nada más ni nada menos que en el Castillo de San Carlos, un lugar muy cultural, y que tuvo que atravesar esta situación a partir de ciertos actos que llevó adelante y que tuvo su consecuencia jurídica. Así que nos queda esperar al 29 de diciembre para ver finalmente si el juez acepta este acuerdo al que han arribado las partes para seis años de prisión efectiva para, en este caso, Maximiliano Benedetto.